Buenas tardes a todos. En este tema veremos el tema de 5 de sustancias y materia. Cambiamos bastante de contenido ya que en el tema anterior estuvimos viendo la célula y por lo tanto es un cambio bastante grande. Aquí en el esquema podemos ver un poquito todo lo que vamos a trabajar en el tema y pasamos ya directamente a hablar del contenido en la siguiente diapositiva. En primer lugar nos debemos centrar en qué son las sustancias. La materia se presenta de muchas formas diferentes y una sustancia es cada clase de materia por lo que están formados los cuerpos. Ejemplos de sustancia tenemos la madera, plástico, aire, carbón, agua, diamante. Dentro de esta sustancia distinguimos dos clases. Estarían por un lado las sustancias puras que están formadas por un solo tipo de materia. Ejemplos de estos serían por ejemplo el oro, la sal o el azúcar. Al igual que todos los minerales. No se pueden separar de otros diferentes. Vamos a ver aquí un ejemplo, como es el oro, hemos dicho. El oro, todos los minerales. Formadas por una sola sustancia. Son sustancias puras. Y por otro lado encontramos las mezclas que están formadas por varias sustancias puras diferentes. Por ejemplo, el agua del mar, que está compuesta por agua y posales. Y otro ejemplo más cotidiano, por ejemplo, la leche que contiene agua, grasa, azúcares, proteínas y muchas otras sustancias. Al final, la mayoría de las sustancias que nos rodean son sustancias mezclas. ¿Vale? Estas son las mayorías de sustancias que vamos a encontrarnos. En esta dispositiva, que se me ha borrado el esquema, pero bueno, lo hago a boli, vemos los diferentes tipos de mezclas que podemos encontrar. ¿Vale? Dentro de que todas las mezclas están formadas por varias sustancias, puras, diferentes, podemos diferenciar dos tipos principales. Por un lado, serían las mezclas heterogéneas, que son aquellas en las que se puede distinguir sus componentes, como por ejemplo, una sopa de fideos o una roca de granito. Si nos fijamos en la sopa de fideos, se puede distinguir perfectamente el caldo de los fideos. ¿Sí? Tenemos la imagen en la página 62 del libro, por si queremos verlo más gráficamente. Por otro lado, encontramos las mezclas homogéneas o disoluciones, que son aquellas en las que no se puede distinguir sus componentes, como por ejemplo, el agua del mar, que está formada por agua y sales, o el aire, que está compuesto por una mezcla de varios gases. Si nos fijamos en el agua del mar, como ejemplo más claro a la hora de verlo, no podemos distinguir cuáles son las sales, cuáles son minerales que haya disueltos, solamente vemos agua. Por lo tanto, no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Vamos a poner aquí como ejemplo, agua del mar, para entendernos, y aquí vamos a poner sopa de fideos, para que os quede claro. Por otro lado, encontramos un tipo especial de mezclas, que son las aleaciones, por eso lo pongo un poquito abajo. Estas son mezclas homogéneas en las que una o varias de las sustancias son metales. Por ejemplo, el acero es una aleación de hierro y carbono. Por lo tanto, estamos hablando de mezclas homogéneas, 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 que tienen la característica que al menos una es metal. Al menos, no tiene que ser solo una, al menos una es un metal. Las aleaciones tienen propiedades diferentes a las de sus componentes puros sin mezclar. Por ejemplo, el acero es mucho más resistente que el hierro puro. En esta diapositiva empezamos a ver, a trabajar, cómo se pueden separar las mezclas. Si tenemos una mezcla y queremos separarlas, qué formas de separarlas hay. Existen diferentes métodos que se pueden emplear para separar mezclas. Algunos de ellos son los siguientes que vemos a continuación. Encontramos por un lado la filtración, que sirve para separar mezclas heterogéneas formadas por un sólido y un líquido, o por dos sólidos con distintos tamaños. Se realiza utilizando filtros o cribas. Es tal vez una de las opciones más sencillas. Filtración. Por ejemplo, si queremos una sopa de fideos, separarla. Cogemos un filtrador, echamos la sopa, el fideo se quedará dentro del filtrador y el caldo caerá. Bien, por lo tanto ya tenemos separadas las dos sustancias. Por lo tanto es el más sencillo, pero no se lo vale, porque se lo vale para mezclas heterogéneas. Por otro lado encontramos la evaporación, que se utiliza para separar mezclas homogéneas formadas por un sólido y un líquido. El componente líquido se evapora y queda el sólido. Por ejemplo, en las salinas. Muy sencillo. Si tenemos un sólido y un líquido juntos, si evaporamos con el agua, con la temperatura que corresponda, evaporamos el agua, el líquido se va y quedará solamente el sólido. Se utilizan para homogéneas, porque si fueran heterogéneas, que también se puede hacer así, pero si fueran heterogéneas, mucho más sencillo la filtración. Bien, imaginamos la sopa de fideos, si calentamos la sopa a una temperatura alta, el agua, el líquido se acaba evaporando y quedarían solo los fideos, pero costaría mucho más que la filtración. Por otro lado encontramos la destilación, que es un tipo de evaporación en la que el vapor se recoge y se condensa. Sirve para separar disoluciones de sólidos en líquidos con distinto punto de ebullición. Por ejemplo, al destilar el agua de grifo, se consigue el agua destilada sin sales. Bien, por lo tanto, tipo de evaporación, como hemos visto aquí, en la que el vapor se recoge y se condensa, el vapor se queda, no lo dejamos airearse, bien, lo que damos nosotros, y se sirve para separar disoluciones de sólidos en líquidos con distinto punto de ebullición. Y por último encontramos la decantación, que se utiliza para separar mezclas heterogéneas de sustancias con distinta densidad. Los embudos de decantación, por ejemplo, se emplean para separar líquidos con distinta densidad. Bien, se utilizan, por ejemplo, para separar, si queremos separar el agua del aceite con una decantación, se puede realizar fácilmente. De hecho, en la imagen que tenemos aquí, vemos el aceite está arriba y el agua se queda debajo, porque tiene diferente densidad, que veremos a continuación. Vale, ya entramos aquí en el tema de reacciones químicas. Vale, simplemente decir que son cambios de la materia en los que unas sustancias se transforman en otras. Si tenemos un papel y le prendo fuego, se convierte en ceniza. La sustancia ha cambiado a través de una reacción química. En esta diapositiva vemos que existe multitud de cambios químicos, ¿vale? Y que algunos ejemplos son los que vemos a continuación, como sería la oxidación, la combustión, sería el ejemplo que hemos visto anteriormente, y la fermentación. ¿Bien? De la oxidación, cosas importantes, se produce cuando una sustancia se transforma en otra al combinarse con oxígeno. ¿Vale? El hierro de una llave, por ejemplo, se transforma en óxido de hierro. También se oxidan muchas otras sustancias, como el aluminio o el cromo. Por otro lado, tenemos la combustión, que es un tipo especial de oxidación, que ocurre muy rápidamente. En ella, una sustancia, el combustible, se combina con oxígeno. Se produce una llama, desprende mucho calor y normalmente se genera dióxido de carbón. Cuando arde la madera, se transforma en dióxido y ceniza. ¿Bien? Esto lo vimos en el ejemplo anterior del papel quemándose. En la oxidación, no he puesto ningún ejemplo, pero si vemos un tornillo, si dejamos un tornillo en cualquier sitio, dejamos un tornillo al aire libre, en el balcón, veremos que se pone, se empieza a poner marrón. ¿Bien? Eso sería una oxidación. Podemos ver el ejemplo de la oxidación del hierro en la página 64. Por último, la fermentación es un tipo de reacción química que ocurre en los seres vivos. Se aprovecha para, por ejemplo, producir yogur, vino o vinagre. Y la llevan a cabo bacterias o levaduras. En esta diapositiva, donde se me agarra el esquema, pero bueno, lo vuelvo a hacer a boli, no hay problema. Vemos la importancia de las reacciones químicas. Vemos, he puesto aquí seis ejemplos, entre otros muchos que pueda haber, para que valoremos y recapacitemos sobre la importancia que tienen. Lo que seríamos sin ellas. Por un lado, motores de vehículos. Todos los motores funcionan gracias a reacciones químicas. Los vehículos se mueven gracias a ello. Por lo tanto, ya tenemos una importancia grande. A la hora de cocinar, ¿vale? A la hora de cocinar alimentos, crear alimentos, todo se produce a través de reacciones químicas. Cuando calentamos el agua, cuando metemos agua al horno, todo lo que se produce son reacciones químicas. Creación de plásticos, las centrales térmicas, la electricidad, todo lo que es electricidad, gracias también a reacciones químicas. Medicamentos, todas las medicinas que tomamos, que nos curan de las enfermedades, también todo gracias a reacciones químicas. Y, todavía más importante, en el interior de los seres vivos, la forma de obtener energía. Obtenemos energía de lo que comemos gracias a reacciones químicas, que hacen que el alimento que tomamos se convierta en energía para nuestras células. Por lo tanto, simplemente con estos seis ejemplos ya podemos valorar la importancia real de las reacciones químicas. Pasamos a hablar de la densidad. La densidad simplemente es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo, ¿vale? Para calcular, aquí tenemos la fórmula, sencilla. ¿Vale? La densidad es igual a la masa partido del volumen. Y, debido a que es masa partido del volumen, se expresará en kilogramos metros cúbicos, que es la unidad de la masa, la unidad del volumen, o en gramos centímetros cúbicos. La masa y el volumen son propiedades generales, es decir, no sirven para diferenciar sustancias. Dos cuerpos distintos, por ejemplo, pueden tener la misma masa, por ejemplo, dos kilos de naranjas y dos kilos de arena, o tener el mismo volumen, tres metros cúbicos de agua y tres metros cúbicos de aceite. Y un mismo cuerpo puede tener diferente masa, por ejemplo, dos kilos de naranjas o tres kilos de naranjas, o distinto volumen. Sin embargo, la densidad es una propiedad específica, y eso es importante. ¿Vale? Es una propiedad... ...específica. Es decir, es una propiedad que es característica de esa clase de materia, y diferente del resto. Cada sustancia tiene siempre la misma densidad, y por eso es importante, porque aquí sí que podemos comparar sustancias en la densidad. Porque toda la misma sustancia tiene siempre la misma densidad. Por ejemplo, densidad de algunas sustancias, el oro, 19,30 gramos centímetros cúbicos, el aceite, 0,9,16 gramos centímetros cúbicos, etc. Bien, fácil de calcular la densidad teniendo la masa y el volumen, solamente tenemos que hacer una división entre masa y volumen. Por otro lado, encontramos la flotabilidad, que es la capacidad que tiene un cuerpo para no hundirse en un líquido. ¿Qué tendrá que ocurrir? Pues que para que un cuerpo flote, ha de tener menor densidad que el líquido donde lo sumergimos. Por tanto, si queremos que un objeto flote sobre el agua, la densidad del objeto deberá ser menor que un gramo centímetros cúbicos, que es la densidad del agua. Teniendo en cuenta que el agua, que la densidad del agua, hemos dicho que es un gramo centímetro cúbico, para que un cuerpo flote, para que un cuerpo flote, bien, para no hundirse, tendrá que ser menor que esta densidad del agua. Por lo tanto, todo lo que sea menor de esta densidad flotará, no se hunde. Para calcular la densidad de un objeto, es muy sencillo, ¿vale? Vamos a ver aquí los pasos a seguir. Por ejemplo, vamos a calcular la densidad de una piedra, ¿bien? Lo primero, medimos su masa, con una báscula o balanza, ¿bien? Como la que vemos, por ejemplo, en la página 67 del libro, ¿vale? Una página o balanza, medimos su masa. Una vez hemos medido su masa, tendremos que medir su volumen, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? Como vemos en la imagen que tenemos a continuación. Primero, echamos líquido en una probeta. Esto se llama probeta, esto de aquí. Echamos líquido y apuntamos el volumen que ocupa. Imaginemos que ponemos aquí, vamos a hacerlo de manera gentrificada, 0,1 litro, ¿vale? Ocupa. Luego, echamos la piedra que queremos ver su volumen, la metemos dentro de la probeta y ponemos aquí lo que mide ahora el volumen con la piedra dentro. Por ejemplo, 0,2. Por lo tanto, ya podemos calcular la diferencia entre el segundo y el primer volumen. Volumen será segundo volumen menos el primer volumen. Por lo tanto, si es 0,2 menos 0,1, que es el primero, 0,1 litro será el volumen. Bien, una vez conocido el más y el volumen, calculamos su densidad, dividiendo la masa entre el volumen. Bien, sencillo. Ya tenemos la fórmula de densidad, que hemos dicho que la densidad era igual a masa partido volumen. La masa la hemos sacado de la báscula balanza, el volumen lo hemos sacado de aquí. Ya podemos calcular, por lo tanto, la densidad. Y hasta aquí este tema. Hasta aquí este tema. Es un tema bastante novedoso con lo que habíamos visto anteriormente. Espero que os haya quedado todo bastante claro. Es un repaso del tema, de lo que ya hemos visto en clase y las dudas ya se han debido preguntar en clase. Cualquier duda ya debe haber sido resuelta y esto tiene que servir un poquito de apoyo y de refuerzo, para reforzar el conocimiento. Y nada, os dejo esta última diapositiva. El camino al éxito es la actitud y, por lo tanto, siempre actitud positiva. Trabajo, dedicación y mucho ánimo. Un saludo.